¡Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas! Ayer fue la primera vez en la historia en la que el Madrid no tuvo ningún jugador español en el equipo titular, en el 11, que saltó al campo de la cerámica para enfrentarse al Villarreal y que al final, pues, este equipo fue derrotado 2-1, ¿no? Pasará la historia este 7 de enero porque hasta entonces, en 4.465 partidos a lo largo de su historia, el Madrid nunca había presentado un equipo sin españoles. Es curioso, ¿no? Es sociotitular, estuvo compuesto por 3 franceses, Choameni, Mendy y Benzema, 2 brasileños, Vini y Militao, 2 alemanes, Rudiger y Kroos, un croata, Modriks, un belga, Courtois, un austriaco, Álava y un uruguayo, Valverde. Siete nacionalidades diferentes en la que ninguna era la española, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto no es un vídeo para criticar al Real Madrid porque a mí me da sinceramente igual si juegan españoles o no, aunque, hombre, vamos a ver, también hay que decir que en un equipo como el Real Madrid que toda su vida, toda su historia ha presumido de ser el equipo español por excelencia, de ser el abanderado que va con la bandera de España a todas partes, algo que, por otra parte, me parece bien, ¿eh? No tengo ningún problema con eso. De ser el equipo que siempre ha criticado a los culés, ¿no? Por no ser españoles o por no querer que hagan España, cosa que, en fin, pues quitando alguno que hay, lógicamente, pues la mayoría son españoles y quieren que gane el Barça y quieren que gane España sin ningún tipo de problemas. Hay algunos que no, sí, no lo voy a negar, pero, bueno, yo creo que una inmensa mayoría, pues, también quieren que gane la selección y no tienen ningún problema con eso, ¿no? Pero, bueno, es curioso, ¿no? Que el equipo que siempre ha banderado el españolismo y presumido de ser el equipo de España, y, bueno, pues que juegue sin españoles, ¿no? Que es muy curioso, pero a mí lo que me, realmente, vuelvo a repetir, este vídeo no es para criticar al Real Madrid, que tiene toda la libertad para jugar con quien le dé la gana, sino para hacerme esa pregunta, ¿no? Que tanto ha salido en los últimos tiempos con Luis Enrique, ¿no? Que era el malo de la película, ¿no? Porque no llevaba a jugadores del Madrid. Pues, sí, es un problema para los éxitos de la selección que el Madrid, el primero o segundo equipo de España más importante, lógicamente, cuando el Barça, pues, no tenga ningún jugador en su once titular y que, bueno, pues, los pocos jugadores que son españoles en la plantilla madridista, pues, sean jugadores que la mayoría son suplentes, ¿no? Bueno, pues, yo creo que sí que es un problema bastante grave, ¿no? Yo creo que es un problema que realmente afecta a la selección y que, bueno, pues, todos aquellos cavernarios, ¿no? Y periodistas que han quedado retratados o mega retratados ayer y que, callo, o sea, claro, muchos han callado a la boca, ¿no? No han dicho nada, han comentado así por un poco por encima de la noticia, pero, lógicamente, no han hecho ninguna reflexión sobre, ¿hemos metido la pata en los últimos años criticando a Luis Enrique por no llevar a jugadores del Madrid a la selección? Pues sí, 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 habéis metido la pata hasta el corbejón, habéis hecho un ridículo espantoso. Ayer, hasta el propio Madrid, hasta el propio Ancelotti, al que tanto van a gloriáis, os ha pegado un zasca, ¿no? Os ha pegado un zasca histórico, ¿no? Porque, lógicamente, ha dejado en evidencia y con el culete al aire a todos aquellos periodistas de la caverna que han machacado a Luis Enrique, que han criticado a Luis Enrique e incluso han, bueno, pues, dicho que era vergonzoso que no llevara a jugadores del Madrid, ¿no? Pero si no los pone ni Ancelotti, ¿por qué no vemos a periodistas cavernarios que criticaban a Luis Enrique criticando a Ancelotti por no alinear a ningún jugador español, ¿no? Para que así la selección española, que tanto nos importa cuando nos apetece o cuando nos viene bien, pues pueda ganar más partidos y pueda ganar más Eurocopas o más mundiales, ¿no? No, ahí ya no importa la selección, ahí ya no tenemos que darle caña a Luis Enrique, ya no nos importa la selección, ¿no? Ese es el doble rasero y la vara de medir las cosas que hace la caverna, ¿no? Cuando me apetece, cargo contra uno y cuando no, pues no, contra Ancelotti ni una palabra. ¿Contra Florentino por no fichar a jugadores españoles de nivel? Ni una palabra, ni una palabra que tenemos que seguir manteniendo la nómina que empieza el año nuevo y hay que pagar, hay que pagar, por supuesto, la hipoteca, hay que pagar los gastos del coche, hay que pagar la comida y la manutención de todo nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué es eso? Pues está claro que ni una palabra de Florentino, ¿no? Florentino es el ser superior, no ficha españoles que pueden perjudicar al futuro de la selección, esa selección que tanto nos importa cuando el entrenador o el seleccionador es Luis Enrique y que ya nos importa una mierda si ahora han puesto ahí a un Luis de la Fuente, que ya veremos a ver, ya veremos a ver, yo tengo muchas ganas de ver la primera convocatoria de Luis de la Fuente a ver qué madridistas llevas, a ver si es tan antimadridista y tan barcelonista como Luis Enrique, ¿no? Porque a ver a quién lleva, ¿no? Porque Choameni, Méndiz, Enzema, Vini Militao, Rüdiger, Kroos, Modric, Courtois, Alaba y Valverde, pues no son seleccionables, ¿no? Aparte de que tendrían que nacionalizarse, algunos ya están nacionalizados, deberían de renunciar, ya no, ya no, ni siquiera eso, ni renunciando a su selección porque la FIFA una vez que ya un jugador juega con una selección ya no puede volver a jugar con otra, con lo cual lo tenemos complicado, ¿no? No veo a ningún periodista de estos de la caverna que echaba pestes contra Luis Enrique ni que estaba todo el día criticando a Luis Enrique como Raúl Varela en Radio Marca o como aquí el Paco González o como tantos de la COPE, bueno, pues no veo ahora criticando al Madrid porque no fiche jugadores españoles, no veo criticando a Ancelotti porque no apueste por estos jugadores tan buenos como Nacho y como Asensio que son buenísimos según los de la caverna, yo no digo que no lo sean, ¿eh? Digo que según los de la caverna son buenísimos y que era una vergüenza que Luis Enrique no contara con ellos, pues parece que Ancelotti tampoco cuenta con ellos. ¿Es una vergüenza entonces que Ancelotti no cuente con ellos? No lo he oído por ahí, no lo he oído a ningún cavernario que diga que es una vergüenza que Ancelotti no cuente con los jugadores españoles los pocos que hay en la plantilla del Real Madrid. No lo veo por ninguna parte, ¿no? En fin, yo vuelvo a repetir, esto es demostrar siempre el doble rasero, el cinismo, la hipocresía de los medios de comunicación, de los periodistas, de la caverna y de todo el entorno madridista que hay siempre favoreciendo todo lo del Madrid y siempre echando mierda contra el Barça o contra cualquiera que sea barcelonista porque ya Luis Enrique no está entrenando al Barça, no está participando en el club pero como era seleccionador y tenía pasado barcelonista y no llevaba jugadores del Madrid pues se le hizo, bueno, pues todo la campaña de acoso y derribo que al final ha acabado con su destitución o con su no renovación es un poco lo mismo porque yo creo que Luis Enrique hubiera renovado por lo menos hasta la Eurocopa estoy convencido de que Luis Enrique y por las palabras que dijo hubiera renovado hasta la Eurocopa por lo menos pero, bueno, pues no renovó o no le renovaron, ¿no? Ya así lo comunicó la Realidad Española de Fútbol que había decidido pues apostar por Luis de la Fuente me parece muy bien, veremos a ver, veremos a ver si Luis de la Fuente pues lleva a todos estos madridistas que son secundarios para Ancelotti y les ponen la selección y vamos a ver si ganamos algo, ¿no? Yo quiero verlo y estoy muy expectante, ¿no? ante la primera convocatoria pero, bueno, esto al final es una retratada total a toda esa gente de la caverna a todos esos periodistas que tendrían que estar escondidos en una juebecita, ¿no? y pidiendo perdón porque al final nos han privado de un gran seleccionador como Luis Enrique y nos han puesto pues a Luis de la Fuente que ojalá, y yo soy el primero que lo deseo que lo haga bien, pero que, bueno, pues tengo mis dudas, ¿no? y que ya veremos a ver si no deja de ser un monigote de la caverna y un monigote de lo que quieren los madridistas, ¿no? porque al final esto es de lo que se ha tratado siempre, ¿no? cuando ha habido un seleccionador que por lo que fuera no llevaba a Raúl González o no llevaba a Sergio Ramos, ¿no? porque lo digo yo que hay que llevarlo es que soy periodista de la caverna pues siempre ha habido problemas y siempre ha habido acoso y derribo, ¿no? cuando no ganábamos nada con los butragueños o con el propio Raúl González pues aquí no pasaba nada, ¿no? aquí nadie pedía a los seleccionadores que ganaran el Mundial y nadie pedía a un seleccionador que ganara la Eurocopa pero resulta que luego oye, pues Luis Enrique te lleva hasta semifinales de la Eurocopa y sin embargo, pues fijaros de la cosa y derribo te lleva a dos fases finales de la Nations League, ¿no? ¿vale? que es una competición que no tiene mucha importancia pero a la que otros equipos de Europa no han llegado y que resulta que tampoco vale para nada, ¿no? y bueno, pues tienes un Mundial tienes un Mundial en el que caes en octavos, ¿vale? no es un éxito, lógicamente pero bueno, has caído en octavos como has caído por penaltis has caído ante un equipo que al final ha sido el equipo Revelación que se ha cargado también a Portugal esa que muchos animaban desde Madrid que se ha cargado también a Bélgica bueno, que no es una selección tampoco como para hacerle ascos y que, bueno, pues al final te has cargado a un seleccionador simplemente porque no llevaba jugadores del Madrid pues cárgate a Ancelotti Ancelotti out Ancelotti fuera denuncia a Ancelotti, periodista cavernario por no poner a tus jugadores españoles tan buenos en el once titular del Madrid y encima, pues no debe tener mucha razón Ancelotti al no ponerlos porque ayer en Madrid con un once titular lleno de extranjeros y ningún español luego dirán que esto es racista y no sé qué porque aquí hay gente que viene aquí que no le funciona bien el tema este no tiene nada que ver con el racismo ni querer jugadores españoles en los equipos españoles aparte de que haya extranjeros que yo siempre lo he defendido por supuestísimo que sí a mí a Leslie Bosch me pareció fenomenal y también pero también quiero una selección española fuerte y para que haya una selección española fuerte tiene que haber jugadores buenos en el Barça en el Madrid y sobre todo en los equipos punteros ¿no? lógicamente ¿no? porque si no es mucho más complicado y con equipos que están acostumbrados a jugar en Champions a jugar la Liga hasta el final y a jugar bueno, pues en partidos importantes ¿no? en fin esto yo creo que es una mega retratada a la caverna y a todo lo que han hecho en los últimos tiempos que es algo vergonzoso y lamentable y que bueno pues mira el propio Madrid el propio Ancelotti les ha dejado retratados nada más chicos lo dejo aquí dejadme vuestros comentarios suscribiros al canal si os gusta dadle a like a la campanita y nos vemos en próximos vídeos un abrazo a todos